Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing y vamos con el vídeo. Bueno, es la última caja que me faltaba por abrir de a cubo, que es la de terror, porque ya sé lo que había las otras dos. Bueno, a ver qué trae. Creo que tienen todas el mismo Merchant Raiji. Bueno, os lo enseño así. Y bueno, os voy enseñando. A ver. A ver, por una parte viene un tote bag, que es no dejes para mañana lo que puedas leer hoy. Es bastante de buena calidad. Por aquí viene como una ilustración. Esta es la caja de terror, no sé si os lo dije. Y bueno, las dos tarjetitas como siempre de a cubo. A ver. Viene aquí la tacita, que creo que viene con cosas dentro, porque como ya habría las otras dos. A ver si soy. Sí. Viene un té de la marca Twinis, de naranja y cinnamon, no sé lo que es. Viene también este aparatito así, o con una casita. Creo que lo podéis ver bien. No sé lo que es, si sabéis lo que es, me lo dejáis aquí abajo en la cajita de descripción. Tenemos también un marca páginas, de estos metálicos, que es de Drácula. Y luego tenemos la tacita, que dice, el café es como un libro, nos mantiene despiertos. Lo podéis ver. Y luego, bueno, por último tendremos el libro. Tiendo a mirar hacia la derecha, no sé por qué, cuando la cámara está aquí. Pero bueno. Vamos a ver el libro que viene con terror. Es en el bosque oscuro, de Dale Bailey, de Editorial Minotauro. Lo podéis ver. Os dejo así la sinopsis, por si la queréis reparar el vídeo y leer. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.